¿Qué le sucede? Hola, camaleón. ¿Qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores tristes. ¡Mírala! Es que esa planta, claramente, necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. ¡Observa! Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¡Esa es la peor parte! Y una diferencia es que su alimento no lo consumen. Lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. Te traje agüita. Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además, afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas, por donde respira la planta. Y en ellas, elabora su alimento. ¡Guau! Son fábricas de comida. Y ese es el tallo, que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. Pero, esta no tiene raíces. Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. ¡Mmm! Estas le gustan a un amigo conejo. Esta planta es muy extraña. Y no tiene hojas. Las espinas son las hojas del cactus. ¡Ay! Son muy pinchudas. ¡Guau! ¡Qué exagerado, amigo! Es que me dieron ganas de ir a ver a mi plantita. ¡Mira! ¡Ya no está triste! Absorbió el agua que le diste. Esta subió por el tallo y llegó a toda la planta. ¡Me gustó esto de las plantitas! ¿Y podrías recordar sus partes? Sí, lo hago bien. ¿Me regalas otra? Trato hecho. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ahí está! ¿Estás seguro que está bien armada? Este que... Es una planta muy especial. Podrías hacerlo mirando tu planta. ¡Buena idea! Raíces acá, tallo al medio y las hojas. ¿No te parece una hermosa planta? Es una super planta. ¿Me la he ganado? ¡Exacto! Bueno, amigo. Te dejo con tus dos preciosas plantas. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o silema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis. Proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. Cuando el sol resplandece, no hay nada mejor que la sombra de un árbol. ¿Qué necesita una planta para llegar a ser así, tan grande y tan bonita? Bueno, ahora vamos a aprender. Una planta necesita agua, sol, CO2, tierra y aunque no lo creas, amor. Las plantas necesitan agua y tierra para que formen sus raíces y puedan adquirir los nutrientes. Es por eso que debes regarla cada día por medio para que sus raíces se mantengan húmedas. Y en la tierra podemos ocupar distintos fertilizantes, como cáscaras de plátano molida o cáscaras de huevo. La planta también necesita sol y CO2. El CO2 es el que elimina los autos o tú por la boca al momento de respirar. El sol le entrega a la planta luz y ella absorbe ese CO2 y por la fotosíntesis puede alimentarse. Y se crea la clorofila, que hace que ella pueda ser de color verde. ¿Te imaginas nosotros tuviéramos clorofila? Seríamos todos de color verde. Y por último, la planta necesita amor. Hay que tener un cuidado. Tienes que regarla, preocuparte de los depredadores. ¿Sabes quiénes son los depredadores? Todas las plantas tienen depredadores. Y entre ellos está el caracol, los gorriones y las babosas. El caracol y las babosas crean su casa entre medio de las plantas. Y al final terminan así, comiéndoselas. Es por eso que puedes dejar que se alimenten. Pero si no los controlan, se las van a comer todas y solo te dejarán la raíz.